Correcciones Octubre 9, 2001 Wall Street logra extender el rally y abre la última jornada de la semana con ligeros avances a medida que los inversores digieren las palabras de Bernanke de que la PEC subirá los tipos de interés en cuanto los síntomas de recuperación se confirmen En la jornada de hoy se cumplen, además, dos años exactos desde que el estado de la PUC 500 alcanzó sus máximos históricos en 1565.15 puntos Desde entonces, apenas 57 valores han conseguido subir En el apartado macroeconómico, la única referencia del día es la balanza comercial del mes de agosto Según las cifras publicadas hoy, Estados Unidos redujo en agosto su déficit hasta 30.700 millones de dólares por debajo de los 30.900 millones del dato anterior debido a la caída de las importaciones de petróleo Aún resuenan las palabras, además, pronunciadas ayer por el presidente de la Reserva Federal Si bien Bernanke señaló que por el momento se mantendrá la actual política monetaria ya adelantó que la FED está preparada para volver a subir los tipos de interés en cuanto se confirmen las expectativas de mejora de la economía Las compañías petroleras están en el foco de atención de la jornada después de conocerse que la demanda mundial de petróleo se recuperará a un ritmo mayor de lo esperado anteriormente gracias a unas perspectivas económicas más optimistas según las estimaciones de la Agencia Internacional de Energía, la AIR El su informe mensual ha incrementado su previsión de crecimiento de demanda de petróleo para 2010 a 1.42 millones de barriles diarios, lo que supone un aumento de 150.000 barriles diarios respecto a su anterior previsión No obstante, el precio del oro negro apenas logra mantenerse en los 72 dólares y a su vera, ExxonMobil retrocede un marginal .20% en la apertura Marriott International baja un 1.7% en los primeros compases de la negociación a pesar de que los analistas de Bank of America y Merrill Lynch hayan elevado su recomendación sobre la compañía hasta comprar desde la anterior de infrapondera Para los expertos, ha llegado el momento de que el valor retome un ciclo de recuperación Monsanto sube un 0.3% en la apertura La compañía, que ayer cayó tras presentar unos decepcionantes resultados trimestrales está en el punto de mira por una investigación antimonopolio pero avanza ante la especulación de que el castigo de ayer fue excesivo En el sector farmacéutico, Acorda Terapeutics cae un 12% según un informe del regulador estadounidense La pidora de la compañía para tratar la esterosis múltiple no ha mostrado ser del todo efectiva En el mercado local, Walmex dio a conocer ayer al cierre del mercado el reporte del tercer trimestre del año el cual registró resultados aún más sólidos a lo esperado por los analistas al registrar un crecimiento de dos dígitos en ventas en BIDDA, Utilidad Operativa y Utilidad Neta así como un ligero aumento en sus márgenes En el tercer trimestre del año, Walmart de México reportó ventas por 64.336 millones de pesos lo que representó un aumento del 11.9% respecto a igual periodo del año pasado cuando sumó 57.473 millones de pesos No obstante, sus acciones y sus ADRs en Nueva York apenas se mueven hasta el momento El precio del oro retrocede hoy por primera vez en la semana lo que detiene su mejor racha semanal desde el mes de abril ante la subida del dólar provocada por Berbank pero el ataque hacia los 1.075 dólares se gestará la próxima semana desde los 1.054 por cierto, si la semana próxima será corta también será en extremo extensa en referencias macro y de empresas entre Intel, Google, Goldman Sachs y Banco America se repartirán la atención de los mercados